Te encontré en la fila de aquel bar Pude ver lo que esconde tu mirar El único recuerdo de anoche, bailándote Eran como pasadas las doce, rozándote Ya no se puede ocultar, el alcohol nos hizo pecar En contra de quien conoces, y yo también El único recuerdo de anoche, bailándote Eran como pasadas las doce, rozándote Ya no se puede ocultar, el alcohol nos hizo pecar En contra de quien conoces, y yo también Compartimos de tequila y abrimos la de ron ¿Quién a mí me diría cómo terminamos? Conscientes todavía y aguantándonos Perdimos la gordura cuando subió el alcohol Y pusieron bachata, y me sacaste a bailar Y pegadito en salsa Tú eres un pecado mortal Ya no te veo como antes Ya no te veo igual Quisiera poder desnudarte El único recuerdo de anoche, bailándote Era como pasadas las doce, rozándote Ya no se puede ocultar, el alcohol nos hizo pecar En contra de quien conoces, y yo también En tu mente digo, no tu cuerpudito, sí Por eso cuando sonaba al bajo, te pegas fácil Pude negarme que probar, tú querías de mí No sabía que era prohibido imaginarte así Estaba borracho tocándote Y bellequeándote Y tú dejándote Y en la cintura apretándote Y tú pegándote Nunca soltándome Te encontré En la fila de aquel bar Pude ver Lo que esconde tu mirar El único recuerdo de anoche, bailándote Eran como pasadas las doce, rozándote Ya no se puede ocultar El alcohol nos hizo pecar En contra de quien conoces, y yo también El único recuerdo de anoche, bailándote Eran como pasadas las doce, rozándote Ya no se puede ocultar El alcohol nos hizo pecar En contra de quien conoces, y yo también Otro palo más Dice André Ochoa Dale te produce Te produce el baby Con God Music God Music Ey, la compañía fuera de la élite Déjalo ahí Yo también Como un saludo Yo también No Bien Tan Lo que En backing En Y Un o De lo Sentir